Música 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 Voy a venir, voy a hacer Pa' que llorar, pa' que sufrir Empezar a dejar de vivir Voy a venir, voy a dar Voy a dejar de tocar Dos años en una sola Voy a venir, voy a tocar Y veo siempre, siempre para mí Y puedo trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!